Por lo que siento en mi pecho, ante tu proximidad Porque tu sonrisa me hace rico en humildad Por el mundo de alegrías que en tus manos suelo hallar Porque aprendí a tu lado a conjugar el verbo amar Por eso vas a ser mi compañera Para compartir mi pan, mi camino y mi ideal Y mi llegar Vas a ser mi compañera No me puedo equivocar, tú serás con quien el día Debo haber despertado Pásate mi compañera Porque aunque te contradiga, termino por entender Los problemas, tus enojos, tus caprichos de mujer Porque nada es importante, si no tengo tu calor Porque las olas envidian vernos haciendo el amor Por eso vas a ser mi compañera Para compartir mi pan, mi camino y mi ideal No me puedo equivocar, tú serás con quien el día Debo haberme despertado Pásate mi compañera Pásate mi compañera No me puedo equivocar, tú serás con quien el día